Gracias a los controles que se han realizado en lo que tiene que ver con la protección de los recursos naturales y ante las oportunas acciones por el incumplimiento hacia las leyes que buscan preservar su conservación, se han realizado varias capturas durante el mes. Hace aproximadamente cinco días, el 21 aproximadamente, en la vereda Pavón, se verificó una queja ciudadana donde manifestaban que estaban talando parte de bosque nativo que se consideraba en zona de reserva. Se verificó el punto y efectivamente se encontraban tres ciudadanos talando árboles sin la respectiva autorización ambiental de la Corporación Corpo Brava. Los delitos presentados en la vereda San Luis y Pavón se definen respectivamente como ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, explotación ilícita de yacimiento minero y tala de árboles sin autorización, en lugar considerado como zona de reserva. Se realizaron cuatro capturas. El día 5 de enero se hizo una intervención en la vereda San Luis, donde irregularmente una retroexcavadora estaba realizando movimientos de tierra, por ende estaba prohibido porque no tenía los permisos, licencia ambiental y título minero. Las personas capturadas se dejaron a disposición de la Fiscalía por violación a los artículos 328 y 332 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.